Toda la gente Me están contando Porque tú con otro Me estás vacilando Si ya tú no me quieras a mí Si ya tú no me quieras a mí Tracata, tracata Para el infierno te puede ser ¡Llévatela! ¡Suelta, suelta! ¡Suelta la cadena! Tú me pasaste como una rosa Tú no eres nada que una tramposa Ahora ¡Suelta, suelta! ¡Suelta la cadena! ¡Arigidén, arigidín y dengarán! Que no me quieres más Déjate pa' allá, mamá ¡Suelta, suelta! ¡Suelta la cadena! Que yo a ti no te necesito Porque conmigo tú no tienes sitio, mamita ¡Suelta, suelta! ¡Suelta la cadena! ¡Arigidín, arigidín y dengarán! No me puedes tirar Porque los tantos a mí me protegerán ¡Suelta, suelta! ¡Suelta la cadena! Si tú supieras cómo te tienen la gente La gente, la gente ¡Suelta, suelta! ¡Suelta la cadena! ¡Así chupa, Luis! ¡Arigidín, arigidín y dengarán! ¡Arigidín, arigidín y dengarán! ¡Suelta, suelta! Suelta la cadena Francata, francata, francata Y para el invierno se puede decir Mamita Suelta, suelta Suelta la cadena Óyelo bien mi vieja Yo no quiero, no quiero No, no, que vuelva a andar Suelta, suelta Suelta la cadena A gallo como no me puede tirar Porque los santos a mil me protegerán más Suelta, suelta Suelta la cadena Juan Canallado la cadena rompí Y esta canción te la dedico yo a ti Suelta, suelta Suelta la cadena Suelta, suelta la cadena rompí Suelta la cadena rompí Suelta la cadena rompí Suelta la cadena rompí Suelta la cadena rompí